El fila queda, no es que te haga 5 minutos O sea, cada 10 minutos sale A ver que vamos para arriba El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos El fila queda, no es que te haga 5 minutos Gracias.